Soy Raúl Muñoz, el gerente de Servicios Empresariales y Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago. Estoy dándoles la bienvenida a este nuevo webinar que tenemos hoy día esta mañana a las 9, entre 9 y 10 de la mañana, con un tema fascinante, Vendiendo en Tiempos Difíciles. Esta charla será entregada por el señor Andrés Luco. Andrés, que ha estado con nosotros ya en varios de estos webinars, es ingeniero civil industrial eléctrico y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibañez y experiencia laboral de más de 14 años. Encargos Gerenciales de Empresas del Retail, Industrias y Servicios. Es mentor de negocios, empresario y director de empresas. Amigo de la casa. Sobre el tema de hoy, les debo decir que, si bien es cierto que los factores culturales, sociales, personales y psicológicos tienen su intervención en las prácticas de compra del consumidor, las causas para tomar la decisión de compra están basadas en la motivación del comprador para realizar la adquisición. En este webinar conoceremos qué es una estrategia de venta asertiva y de qué manera potenciar y realzar las características de los productos y los servicios. Andrés, la platea es tuya. Adelante. Muchas gracias por la introducción. Bueno, justamente lo que vamos a hablar hoy día es de cómo vender en tiempos difíciles. Y justamente la venta termina con el cierre, cuando realmente me compran. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de cómo es el embudo de venta, qué tipo de preguntas hay que hacer, cómo levantar las necesidades del cliente, cómo transformar estas decisiones, necesidades, objetivos en razones de comprar, manejar objeciones. Y finalmente algunas técnicas de cierre. Probablemente quieren descargar la presentación. La presentación está ya sea en ese código QR o en esa dirección web. Ahí pueden descargarla y poder irla siguiendo. Entonces partamos con la venta. ¿Qué es el embudo de venta? Básicamente el embudo de venta es, tal como se muestra en la foto, un embudo. ¿Qué es esto? Básicamente las ventas son matemáticas. ¿Qué significa esto? Significa que si entran, por ejemplo, 10 prospectos de clientes por la parte superior del embudo, sale 1. O sea, tengo una tasa de cierre del 10%. Esto es importante conocerlo, medirlo y gestionarlo. Porque nos ayuda, de una u otra forma, a mejorar nuestra calidad de la venta, la cantidad de clientes nuevo. Obviamente, cuando estamos en tiempos difíciles, la forma de este embudo cambia. Probablemente entran muchos prospectos de clientes, que son posibles clientes por la parte de arriba, pero salen muy pocos por abajo, por distintas razones. Entonces, ¿de qué cosas nos tenemos que preocupar acá cuando hablamos del embudo de venta? Lo primero es ser lo más visible posible. ¿Qué es lo que hace esta visibilidad? Mediante distintas estrategias comunicacionales, técnicas de redes sociales u otros, tengo la posibilidad de buscar la mayor cantidad de interesados posibles. ¿Interesados en mi producto o interesados en mi servicio? Estoy interesado, yo tengo que de alguna manera interactuar con ellos y calificarlos. Con esto llegamos a prospectos. ¿Cuál es la diferencia entre interesado y prospectos? Interesado puede ser cualquier persona. Cualquier persona que quiera saber más de mi producto o mi servicio. Sin embargo, prospectos es alguien que yo ya califiqué, es alguien que yo ya tengo sus datos, ya tiene los míos. Y además está en condiciones de comprarme, es decir, es alguien que puede o necesita o puede pagar mi producto o mi servicio. El paso siguiente es la compra. ¿Qué es lo que busco acá? Busco generar la acción de comprar y logro tener compradores. Comprador, por definición, es el que me compra por una sola vez. No sabemos si va a volver o no. Entonces, a medida que yo empiezo a ver cuánta gente de estos que llegaron, de estos interesados, se transformaron en compradores, también me permite ir tomando ciertas actividades o ciertas acciones de mejora. Y el último gran paso tiene que ver con la fielización y recompra. Es decir, lo que busco son clientes fieles. Entonces, cuando yo les decía que miramos este embudo y entran 10 personas por arriba, o sea, 10 interesados, y sale uno por abajo, ese uno por abajo es un cliente fiel que deberíamos apuntar a que vuelva a comprarnos más de una vez. Las ventas son matemáticas. Cuando yo conozco la relación entre esto, conozco qué porcentaje pasa de una etapa a otra etapa, yo puedo ir tomando acciones de mejora, implementando estrategias distintas y mirando sus resultados. Y me voy quedando con las estrategias que de alguna manera van funcionando de una mejor manera. Entonces, conocer el embudo es básico para poder mejorar nuestros procesos, nuestras estructuras de venta. Ahora, ¿qué es el proceso de venta? El proceso de venta es básicamente la forma, la metodología que tengo que seguir para poder lograr una venta. Y en este proceso de venta hay varias etapas. La primera tiene que ver con la confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza básicamente es confianza en mí, confianza en mi empresa, mostrar mis credenciales, buscar empatía con mis clientes o mis posibles clientes, ¿cierto? Porque todavía no hemos cerrado la venta, estamos en la mitad del embudo. Hacer preguntas, entender cuáles son los problemas. La necesidad y detección de problemas es la segunda gran etapa. ¿Qué es lo que tengo que buscar acá? Cada cliente tiene ciertos dolores, ciertas urgencias, ciertas necesidades que yo necesito entender. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque de esa forma puedo entender si es un posible cliente para mí o no. Si es alguien que está dispuesto a pagar, si alguien tiene una necesidad tal que está dispuesto a comprar mi producto o mi servicio para poder resolverlo. Básicamente es una etapa de una serie de preguntas, de aislar ciertas ideas, de entender cuáles son las objeciones, las razones de compra, porque eso me permite determinar dos cosas. Si el cliente o este posible cliente es un potencial candidato. Y segundo, si mi producto o mi servicio también es capaz de resolver la necesidad que ellos tienen. Escucha activa, entender cuáles son los factores críticos de éxito. ¿Cuánto le cuesta no poder resolver este problema, esta necesidad a mi cliente? Porque eso también me da un indicio de cuánto está dispuesto a pagar para poder resolverlo. Y el último punto que dice ahí es la calificación. O sea, esta persona, este posible cliente, ¿me puede comprar? ¿Es alguien que me pueda poder pagar? ¿Es alguien al que yo quiero como cliente? Y aquí partimos de la organisa que los clientes yo los elijo. Por lo tanto, yo elijo a quién venderlo. Por lo tanto, tengo que elegirlos correctamente. El tercer paso tiene que ver con las soluciones. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Empiezo a ver si es que las distintas alternativas de solución a su problema que se me ocurren, estas soluciones personalizadas, ¿le hacen sentido o no? ¿Y qué es lo que hago? Y las voy probando. Durante una solución, vemos el resultado y vemos y vamos construyendo en conjunto, recuerden la empatía de la primera etapa, vamos construyendo en conjunto cuáles son las alternativas de solución que a nuestro cliente le son factibles y por lo tanto, ver si alguna de esas le hacen sentido y por lo tanto genera la reacción de compra. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver con el cierre. Y aquí es donde muchas veces nos caemos. Tenemos que ser capaces de manejar correctamente las objeciones, generar los sentidos de urgencia, manejar alternativas de cierre. ¿Para qué? Para que este cliente finalmente concrete la compra. Si no, todo este proceso que hemos hecho finalmente no sirve para nada. Es un proceso que no llegó a su resultado final. O sea, invertimos un montón de tiempo, un montón de dinero, hicimos un montón de actividades para poder llegar a este cliente, juntarnos a este posible cliente, llegar, juntarnos con él. Hacemos todo el proceso de venta, pero finalmente no hacemos el cierre y no se transforma en una venta concreta. Parte de manejo de objeciones, parte de las estrategias de cierre, o algunas de las estrategias de cierre las vamos a ver también a continuación. Partamos con las objeciones. ¿Qué son las objeciones finalmente? Básicamente son razones que el cliente me da para no comprarme. Por lo tanto, tengo que empezar a manejarlas apropiadamente. Entenderlas, conocerlas y manejarlas. ¿Cómo las entiendo? Lo primero que tengo que ver, o lo primero que tengo que hacer, son una serie de preguntas. Porque necesito entender realmente cuáles son las necesidades, problemas, objeciones, necesidades, razones que el cliente tiene o este cliente tiene para poder, de alguna manera, o este posible cliente, para poder entender si es que puede se transformarse en cliente nuestro. ¿Cuáles son las preguntas? Preguntas tipo ¿Qué? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace falta? Básicamente, de nuevo, si volvemos al proceso de venta, tiene que ver con el levantamiento de las necesidades, y tiene que ver con la empatía. Con entender en qué instancia está nuestro cliente. Preguntas del tipo de ¿Dónde? ¿Dónde lo va a comprar? ¿Dónde lo necesita? ¿Dónde lo va a instalar? En el caso que sea un producto. ¿Por qué? Porque eso también me permite saber qué es lo que quiere hacer para dónde se mueve, y también me da algunos argumentos para poder cerrar de una mejor manera. Preguntas también del tipo de ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a comprar? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Cuándo lo quiere? También, nuevamente, levantar más información. Información que me permita poder desarrollar mi discurso de venta apropiadamente. Preguntas del tipo de ¿Quién? ¿Quién lo va a usar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el que me va a patrocinar? Porque también me ayuda a definir con quién tengo que hablar. ¿Quién es el que va a tomar finalmente la decisión de compra? Otras preguntas del tipo ¿Por qué? ¿Por qué esta solución, ya sea un producto o servicio, cubre la necesidad? ¿Por qué me debería comprar a mí y no a la competencia? ¿Por qué soy mejor? ¿Qué cosa le hizo sentido? ¿Por qué razón debería comprarme ahora? Y finalmente, preguntas del tipo ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo se usa? ¿Cómo resuelvo una necesidad? ¿Cómo la resuelvo? Estas preguntas me permiten entender la postura del cliente, me permiten entender realmente qué es lo que le molesta, qué es lo que le duele, qué es lo que necesita, y por lo tanto también definir si es que yo soy o no la posible solución para este problema que él tiene. Ahora, cuando conozco estas preguntas, ¿qué es lo que tengo que empezar? Hacer mi proceso de venta. ¿Recuerdan el proceso de venta anterior? Y para poder hacer este proceso de una forma adecuada, lo primero que tengo que hacer es preguntas de situación. Y este es el método spin selling. ¿Situación de qué? Del contexto, situaciones de empatía, situaciones de entender en qué está. Tengo que lograr empatizar con mi cliente, tengo que entender cuál es su problemática real, su situación real. Cuando logro eso, me logro acercar. Logro de alguna manera que este cliente se sienta motivado en comprarme. Logro que vea que yo soy una alternativa factible para resolver su solución. El segundo tipo de problema, o la segunda etapa, es detectar el problema. Mediante todas estas preguntas que vimos, entender cuál es el problema real. Muchas veces el cliente cree que tiene un problema, pero en la práctica lo que tiene son otros. O sea, hacer las preguntas correctas, entender realmente por qué ese problema es importante, entender realmente cómo le afecta ese problema. Pensando en la tercera etapa, que es la implicación. O sea, cuál es el costo, cuál es el impacto negativo en no poder resolver el problema que ya hemos detectado. Porque al hacer esto, empiezo a entender si es que está dispuesto a comprar o no, cuál es su urgencia para poder resolverlo, y también cuánto es lo que él está dispuesto, o ella está dispuesto a pagar, para que su problema se resuelva, se solucione. Y la última etapa de esta metodología tiene que ver con mostrarle la solución, mostrarle emociones positivas, mostrarle alternativas o posibilidades de solución. ¿Cómo sería un escenario con este tema, con esta problemática resuelta? Y eso también lo motiva a tomar una decisión, una decisión rápida, una decisión pronto, una decisión de compra acertada. Entendiendo esto, van a aparecer una serie de objeciones. ¿Qué son las objeciones? O cómo de alguna manera las vamos manejando. Hay varias formas de poder resolverlas. La primera tiene que ver con anticiparse a las objeciones que nos van apareciendo, a las objeciones potenciales. ¿Cómo hago esto? En la medida que yo voy visitando distintos clientes, voy entendiendo cuáles son sus realidades, me voy preparando para las reuniones, voy anotando las cosas que de alguna manera me van diciendo en estos procesos de venta, en estos procesos de negociación, en estos procesos de conocimiento, voy aprendiendo, voy escribiendo, voy armando un manual que me permita prepararme apropiadamente para las próximas reuniones de venta que yo eventualmente tenga. Entonces, de alguna manera, evito, porque siempre hay objeciones que se repiten, evito que esas me las hagan, cada vez tengan que improvisar una solución y por lo tanto, desarrollen una forma lógica, coherente, replicable para poder resolver ese tipo de preguntas. Y lo más probable es que si yo logro hacer esto, en las preguntas iniciales que yo hago, en el método que les mostré anteriormente, yo también voy haciendo ya ciertas preguntas para poder irlas resolviendo con anticipación y evitar que sean razones para no comprarme posteriores. La segunda forma o la segunda cosa que tenemos que hacer es tomar las objeciones como preguntas. ¿Qué es esto? Cuando un cliente me hace una objeción, dice, ¿sabe que no le quiero comprar porque su precio es demasiado alto? Lo que yo tengo que entender de esto es que el cliente me está haciendo una pregunta de por qué el precio es demasiado alto. Esto me predispone a contestar de una mejor manera, de una manera más empática, más apropiada. Manejar apropiadamente esto y responder con los datos, con las necesidades, con las urgencias, con la calidad que nuestro prospecto está preguntando. Básicamente, si me dice, por ejemplo, que el precio es muy alto, ¿qué es lo que debería entender yo? Bueno, al hacerme esta pregunta, ¿por qué su precio es más alto que la competencia? Si ustedes se fijan, su precio es muy alto, probablemente voy a tender a decir, no, que no es muy alto por tal razón. Pero si me está preguntando por qué, o yo asumo que me está preguntando por qué es mi precio más alto que la competencia, me permite explicar cuáles son mis ventajas competitivas, comparativas, versus los competidores de distintas alternativas que existen en el mercado. Me permite entregar información adicional, información en profundidad. Una tercera cosa que tenemos que hacer acá, es escuchar y comprender la postura del cliente. Esto es escucha activa, es empatía. La escucha activa es escuchar, pero de verdad. Escuchar, hacer las preguntas correctas, escuchar lo que nos quiere decir, entenderlo, usar nuestro lenguaje corporal para poder expresar que realmente estamos interesados en el cliente, porque eso hace que el cliente de alguna manera también se vaya abriendo, se vaya abriendo a darme nuevas informaciones, nos permite de alguna manera contestar apropiadamente a su requerimiento, nos permite generar esta empatía que andábamos buscando. Como cuarto punto, enfocarme en la objeción real. En el proceso de venta, me van a hacer una serie de objeciones, me van a dar una serie de razones por las que no me van a comprar. ¿Cómo debería resolverlo? El clásico error acá es resolver cada una de las objeciones. Entonces voy cediendo en una serie de ámbitos, una serie de aspectos, cuando finalmente estoy resolviendo y entregando cosas que no resolvían la razón real de fondo, de la razón de no compra real. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a preguntar, una vez que me da una objeción, y bueno, y a parte de esto, ¿qué otra objeción de compra hay? Y empezar de alguna manera a anotarla. Y a la medida que yo voy recolectando cierta información, ¿qué es lo que logro? Tener un listado, y sobre ese listado, yo de alguna manera, le pregunto después a mi cliente, o a mi posible cliente, de todas estas, ¿cuál es la más importante? Y espero que me responda cuál. Y exclusivamente esa es la que voy a resolver. Porque esa es la que hace que realmente no esté dispuesto a comprar. Eliminar las objeciones con preguntas. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que, de una manera cordial, relajada, le voy mostrando, o le voy, vamos viendo, trabajando distintas alternativas de absorción. Por ejemplo, si un cliente, un posible cliente dice, mira, la verdad no tengo tiempo para esto. ¿Cómo lo hago con preguntas? Yo le diría, bueno, sabemos que el tiempo es escaso, pero ¿usted dispondría de 30 minutos a la semana para poder hacer esto? Si la respuesta es sí, la objeción ya está resuelta. Transformamos esa razón de no comprar, esa razón del tiempo, en una pregunta que en realidad haga que nuestro cliente, nuestro prospecto de cliente, se dé cuenta que en realidad el tiempo no era una variable relevante. Ahora, en la medida que yo voy conociendo mi producto, voy conociendo mi servicio, voy definiendo ciertos tipos de clientes, que todos más o menos deberían tener las mismas necesidades, yo voy aprendiendo. Y con esto voy preparándome, con todo lo que hemos visto, me voy preparando con un manual para resolver de forma anticipada, que es la primera cajita, las objeciones potenciales. Por lo tanto, si yo ya sé que me va a decir que no tengo tiempo, yo las primeras preguntas que hago en la etapa de levantamiento de la necesidad o levantamiento del problema, justamente es preguntas que me permitan anticiparme y responderlas al inicio de la conversación. Ser preciso, ser conciso en contestar. Esto también es importante porque muchas veces doy demasiada información al contestar una pregunta y genero nuevas inquietudes. En la medida en que el cliente me hace una objeción, yo pregunto cómo realmente esa, o la importancia de eso y el cómo la afecta, yo voy recolectando información para contestar en forma precisa a su necesidad o a su requerimiento o a su inquietud. Con esto, no abro la conversación, respondo lo que este cliente quiere y controlo de alguna manera la cantidad de objeciones que pueden salir o razones para no comprar. Para poder contestar de forma precisa, concisa, lo que necesito hacer es escuchar atentamente. es tener la empatía, es conocer y saber qué es lo que realmente mi cliente quiere de una manera apropiada, abierta, tranquila, relajada. En la medida que yo soy capaz de hacer preguntas de forma relajada y tranquila, recolecto mucho más información. Siempre desde la mirada del poder ayudar a nuestro cliente en sus necesidades. Reformular las objeciones con sus propias palabras. ¿Qué me permite esto? Básicamente, me permite tres cosas. Lo primero es, al río de reformular su objeción, su razón de no comprar con mis propias palabras, le doy a entender, le muestro a mi cliente que yo lo estoy, o me posee a mi cliente que yo lo estoy escuchando. Segundo beneficio, me aseguro de contestar la pregunta correcta que tenía que ver un poco con lo que estábamos conversando en la casilla anterior. Y tercero, me da tiempo para responder de manera apropiada. Entonces, el reformular las preguntas de una manera con mis propias palabras me permite poder contestar apropiadamente a lo que me están pidiendo en forma concisa, con escucha activa y de una manera empática. Por ejemplo, si un cliente me dijera, ¿sabe qué? No le voy a dar un descuento. ¿Cierto? O sea, si no le compro y si usted no me da un descuento. Mi pregunta podría ser, bueno, entiendo que usted no acuerda en descuento, pero, ¿qué pasaría si yo le diera el descuento y le restara algunas cosas o algunas características a su producto, a su servicio? Entonces, de alguna manera, el reformularlo me permite entender bien la necesidad, acercarme al cliente y, como les decía, y además tener tiempo para poder pensar. Coincidir con el cliente en algún punto. ¿Qué significa esto? Ir llegando a pequeños acuerdos. Eso también me permite responder responder en forma precisa y ya tomando algunos preacuerdos de manera de ir acotando la objeción. Nos permite generar empatía, nos permite entender apropiadamente el cliente, sus necesidades, pero, además, nos permite mostrarle que no solamente a ellos le pasa eso. Por ejemplo, si me dijera, mire, ¿sabe que su tarifa es muy alta? Yo debería contestarle, entiendo cómo se siente. Varios de mis clientes han expresado lo mismo. Bueno, sin embargo, nuestro servicio tiene bla, bla, bla. Entonces, estoy generando empatía, estoy mostrándole que estoy entendiendo el problema, le estoy mostrando que otros también han tenido las mismas dudas y que se han resuelto de cierta manera. También me genera más cercanía para poder resolverlo de una manera más apropiada. Admitir las ventajas y desventajas, mostrando los puntos positivos. Nuestro producto o nuestro servicio siempre va a tener desventajas en vista del cliente. Y si las tiene, admitirlas. ¿Para qué vamos a vender algo que no es? ¿Para qué vamos a sobrevender? Sin embargo, lo que hay que recalcar acá son los puntos positivos y esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante que es la estrategia de Benjamín Franklin que es muy famosa. Que básicamente reconozco que hay problemas pero tiene muchos más puntos positivos que negativos y por lo tanto no hay una razón para no comprar. Al contrario, dado que tiene más puntos positivos que negativos, justamente existe ese beneficio por el efecto de haber comprado mi producto o mi servicio. Transforme la objeción en una razón para comprar. Básicamente, ¿qué consiste esto? Que me van a decir, por ejemplo, ¿sabes que no me alcanza el dinero porque su producto o su servicio es muy caro? Lo que yo tengo que hacer es decirle, bueno, justamente por eso mismo que usted necesita comprarme. Permítanme que le explique. Nuestro producto efectivamente es más caro porque funciona de una mejor manera y en el mediano plazo le va a ahorrar todo este dinero. Por lo tanto, si bien entiendo que es caro, a la larga va a ser un producto o un servicio que le va a permitir ahorrar dinero. Entonces, esa razón de que no tengo dinero para poder comprar la transformamos en una razón para que sea necesario poder comprar nuestro producto o nuestro servicio. Hacer un convenio tomando en cuenta las objeciones. O sea, de alguna manera ir resumiendo ciertos acuerdos, ir agotando las objeciones, ir entendiendo cuáles son las objeciones que queda por resolver, cuáles son las más importantes y cuáles son las que hay que descartar. Muchas veces cuando empiezo a hacer esto, empiezo a tomar pequeños acuerdos, también muchas de las objeciones van desapareciendo. Entonces, un mensaje aquí es que no tengo que desgastarme resolviendo todas las objeciones. Tengo que de alguna manera resolver solo las que vale la pena resolver, las que generan valor. Es que para que nuestro cliente son relevantes. Y la última, pero yo diría una de las más importantes, tiene que ver con la actitud correcta. Si yo llego a una reunión donde llego caer bajo, deprimido, probablemente mi manejo de objeciones, mi habilidad de cierre van a estar muy reducidas y no voy a tener los resultados. Entonces, si tengo actitud positiva, siempre activa, actitud ganadora, usar técnicas de programación neurolingüística que me permitan automotivarme, me permitan entender cómo expresar apropiadamente las preguntas, cómo hacer escucha activa, cómo mostrar muy interesado a nuestro cliente. Y eso hace que de alguna manera se vaya generando también empatía, haya menos objeciones y también estemos más dispuestos en conjunto de resolver estas objeciones de una manera conjunta, apropiada, un poco pensando en el beneficio que queremos obtener de nuestros de nuestros de nuestro proceso de negocio de nuestros posibles clientes. Vamos a ver algunas técnicas de cierre ahora. Ya vimos nuestro embudo, dijimos que teníamos que traer una serie de posibles clientes, teníamos que optimizar el proceso mediante distintas preguntas, entender necesidades, contarle por qué nuestro producto o servicio era mejor para poder resolver esa necesidad, mostrarle que también hay hay algunas soluciones que son mejores, poder calificar a nuestro cliente. Cuando ya estamos en el proceso de venta nos dijeron que no y vimos algunas estrategias para poder manejar estas objeciones y poder resolverlas. Vemos cuáles son algunas técnicas de cierre que son interesantes para poder finalmente amarrar este negocio. Sin cierre no hay venta y esta es la última etapa del embudo. ¿Cuáles son algunas de las estrategias? Por ejemplo, hay una que se llama cierre directo. ¿En qué consiste esta cierre directo? Yo básicamente en el proceso de negociación asumo que estoy cerrado, asumo que el negocio lo tengo cerrado. ¿Cómo se hace esto? Básicamente lanzando una pregunta en esta línea diciendo, ¿sabe qué? ¿Entonces se lo despacho a tal lugar? ¿O cuál es la dirección a la que yo le tengo que despachar? ¿O se lo despacho el martes y está bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, estoy asumiendo que el cierre ya está hecho, que el cliente me dijo que sí y que por lo tanto lo quiere el martes o lo quiere a esta cierta dirección. Ahora, ¿a qué cliente podría decirme sí, ok, el martes está correcto, el cierre lo tenemos listo? ¿O podría decirme ¿sabe qué? No lo quiero el martes, pero podría ser el miércoles. ¿Sabe qué? No lo quiero a esta dirección de mi casa, ¿me lo puede enviar a mi oficina? Son indicios que me está diciendo que me está dando mi cliente que efectivamente la venta ya está hecha, que está de acuerdo, no está de acuerdo con la fecha, no está de acuerdo con la dirección, no importa, pero sí está de acuerdo en comprar. Y luego posteriormente sigo con el proceso. Lo interesante acá es que cuando hablamos de técnicas de cierre, una forma es la estrategia para poder lograr un sí, pero también hay cosas importantes que hay que ver en la etapa de este proceso de venta que les comentaba en la última etapa que tiene que ver con el cierre en sí, que tengo que tener los materiales apropiados, tengo que tener los contratos, si es que corresponde, tengo que tener algún tipo de acuerdo, algo para dejar firmado. ¿Para qué? Para dejar el negocio, una orden de compra, dejar el negocio cerrado en un minuto. Otra estrategia para poder cerrar tiene que ver con el cierre con alternativas. básicamente acá le puedo dar dos o tres opciones de cierre. Algunos usan dos, otros usan tres porque desde el punto de vista del de la del neuro de neuroventas, el número tres es un número atractivo para el cerebro porque te permite elegir. Obviamente estas alternativas tienen que estar bien pensadas, vamos a usar tres, donde la del medio tenga características similares a la peor alternativa, pero tenga un precio similar a la mejor alternativa. Y eso va a hacer que nuestro cliente inconscientemente tome la opción más alta. Esto se ocupa mucho en ustedes lo fijan, se fijan por ejemplo en cuando uno va a cine y compra los popcorn, fíjense en la distribución de precios y cantidad y normalmente lo que tiende a pasar ahí es que la gente se va al más alto. Pero bueno, volvamos a las alternativas. Entonces, ofrecerle al cliente potencial dos o tres alternativas para poder cerrar. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estoy vendiéndole un auto. Entonces, ¿sabe qué? El auto le gusta en color plata o en color blanco. Estoy dando dos alternativas, asumiendo que ya tomó la decisión de compra y por lo tanto solo lo único que falta es elegir el color. si el cliente está dispuesto a comprar, va a tomar una de las dos. Si es que no, lo que va a hacer es darme una alternativa en azul. Ahora, si ninguna estrategia funciona y la definición definitivamente no, es porque algo nos pasó en el proceso de venta, hay algunas objeciones que no fuimos capaces de resolver, algo no hicimos o hicimos mal en el proceso del proceso de venta en sí en estas cuatro etapas que les mostraba y por lo tanto lo que tenemos que hacer acá es volver atrás, es volver a hacer las preguntas correctas, entender las necesidades y partir nuevamente con el proceso de cierre, o sea, de estas cuatro etapas del proceso de venta que era la definición de confianza, era entender el problema, era el buscar soluciones y era el cerrar básicamente la venta, lo que tengo que hacer es volver a la búsqueda de soluciones, perdón, a la detección de necesidades porque probablemente algo me faltó ahí y partir nuevamente con todo el proceso. La tercera alternativa o técnica de cierre es el cierre por amarre. ¿En qué consiste esto? Es que durante todo el proceso de venta en esta etapa de búsqueda de soluciones en el método SPIN que vimos de entender las necesidades de las problemáticas, los dolores de resolver algo, yo le voy haciendo a mi posible cliente una serie de preguntas, preguntas precisas, cortas, cuya respuesta es sí. Entonces, en la medida en que yo voy terminando mis preguntas, mis afirmaciones, como en ¿es verdad? Sí. ¿No cree que podría ser beneficioso? Sí. ¿No es así? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, cuando yo voy haciendo esto, yo de alguna manera voy programando a mi posible cliente para que cuando yo le haga la pregunta mágica de ¿me quiere comprar sí o no? La respuesta obvia sea sí. Entonces, en la medida que yo empiezo a hacer esto, yo diría recibir alrededor de unas nueve veces o debería decir lograr que diga alrededor de unas nueve veces sí para que el minuto en que yo les diga ¿me compra? La respuesta sea sí. Otra técnica de cierre tiene que ver con cantidades limitadas. Si ustedes se fijan, hay cupos limitados, hay stock limitado. Entonces, cuando yo de alguna manera le muestro a mi cliente que tiene que tomar una decisión rápida porque no hay tiempo, porque no hay stock, porque el precio va a subir, de alguna manera lo motivo a que tome la decisión de compra de una manera más rápida. Recuerden, esas son técnicas para que me compre ahora. Entonces, tener una estrategia de venta que tenga estas características de stock limitado, llamados a la acción concreto, también hace que el cliente de alguna manera vaya tomando decisiones de compra mucho más rápida, de una manera más proactiva y finalmente se logra mi objetivo final, que es poder lograr vender, vender mi producto, vender mi servicio, pero con un interés en cerrar rápido. En la medida que pasa el tiempo, cuando yo tengo mi reunión de venta, en la medida que va pasando el tiempo, mientras más tiempo pase, más o más difícil es vender, menos el nivel de interés va decayendo, por lo tanto, tenemos que tratar de cerrar en el minuto. Por eso, en el proceso de venta que les mostré anteriormente, la cuarta etapa del proceso es el cierre y normalmente aquí nos caemos, le decimos, mira, o nuestro cliente nos dice, ¿sabe qué? déjeme pensarlo y ahí empieza a pasar el tiempo y el interés empieza a caer, a decaer. Sería bueno también, dependiendo del negocio de cada uno, ser capaz de medir eso y obviamente tomar ciertas acciones respecto a eso. Con estas cuatro alternativas que hemos visto hasta el minuto, alternativas o técnicas de cierre, lo que estamos haciendo es que nuestro cliente que ya se tomó el trabajo de ir, visitarnos, tener una reunión, contestar una serie de preguntas que estuvimos viendo, armar en conjunto una solución, esté dispuesto a comprar y como les decía al principio, ahí es donde normalmente nos caemos. Cierra por equivocaciones, otra estrategia de venta. Básicamente lo que hago acá es probar la intención de compra de mi posible cliente equivocándome en forma intencional y esperando que me corrija. Por ejemplo, si yo le vendo un servicio, bueno, le puedo decir, ¿sabe qué? Entonces la implementación la partimos el día 15 entonces el cliente dice, no, momento, yo quiero partir al día 30. Entonces, yo me equivoqué en forma intencional, yo ya sabía que quería partir al día 30, me equivoqué en forma intencional, pero logro que él me confirme que existe interés. Ahora, si no me corrige, nuevamente, volver atrás. Entonces, ¿se lo envío a su casa con este producto? No, 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 le dije que me lo enviara a la oficina. ¿Qué es lo que me está ratificando? Que efectivamente existe interés de compra y esto me permite validar que ese interés exista. Son técnicas que de alguna manera también me ayudan a poder validar esta intención y poder cerrar efectivamente el negocio de una manera rápida, precisa, concreta. Hay otro cierre que ya cuando que cuando un poco más más difícil porque el cliente está de alguna manera más reacio cerrada, que se llama el cierre imaginario. ¿En qué consiste el cierre imaginario? El cierre imaginario tiene que ver con, de alguna manera, y pensando en esto de la empatía, la solución, los pensamientos positivos que veíamos en el tema de spin selling, es hacer que el cliente imagine que lo compró. de alguna manera decirles a alguien, mire, supongamos, esto es hipotético, es una situación condicional, ¿cierto? Supongamos que efectivamente usted me compra este producto o este servicio. ¿Dónde lo usaría? ¿Con quién lo usaría? ¿Cuándo lo usaría? ¿Dónde lo instalaría? Entonces, lo estoy llevando a una situación imaginaria donde asume que ya compró el producto o ya compró el servicio, lo está utilizando y lo lleva a un escenario donde lo está disfrutando. Entonces, eso también hace que este cliente de alguna manera no se sienta presionado en encerrar, pero sí de alguna manera vaya dentro de su mente incorporando pequeños situaciones, conceptos que las sientice bien. Recuerden que tenía un problema y le buscamos una solución para que para que finalmente decida poder poder comprar. El CRB en Franklin que se los comenté hace un hace un rato atrás. Esto cuando ya definitivamente la venta está perdida. ¿Qué significa esto? Que el cliente ya dijo que no nos quería comprar. ¿Qué es lo que se hace acá? Esta tomó mis cosas, me dijo que no y me voy de la de la sala, de la oficina. Cuando voy saliendo me detengo. Y le digo ¿sabe qué? Hagamos una cosa, hagamos una lista de cuáles son los pros y los contras de comprarme o no comprarme. Hagamos una lista de ventaja y desventaja. Entonces ¿qué es lo que hago? Tomo una hoja o una pizarra o lo que sea dibujo una línea al lado izquierdo pongo las ventajas al lado derecho pongo las desventajas. Las ventajas las escribo yo. Ventajas de comprarme pero las tengo súper claras. Es parte de mi propuesta de valor, es parte de lo que yo hago, es parte de lo que he aprendido de otros clientes, que experiencia buena. Y hago un listado de todas las preguntas que mi cliente o perdón, de todas las características que tiene mi producto que harían que mi cliente sí compre. Y en la columna de la derecha donde están las desventajas de comprar, lo que yo hago le paso el lápiz a mi cliente y le digo escribe usted ¿por qué no debería comprarme? Y lo que hago lo dejo solo. Voy al baño, me voy a tomar un café. ¿Por qué lo dejo solo? Para que pueda pensar, para que pueda escribir lo que realmente siente. Y lo que nos va a pasar cuando veamos esto es que la columna de la izquierda de los beneficios tiene un montón de beneficios. Estos son súper concretos que lo escribí yo. Pero la columna de la derecha va a tener probablemente una o dos cosas. ¿Qué es lo que yo obtengo de esto? Entiendo cuál es la verdadera objeción de compra. Porque esa es la razón por la que no me está comprando. Tomo esto y vuelvo atrás. Vuelvo al manejo de objeciones, a entender las necesidades, a buscar soluciones, a buscar microacuerdos, etcétera, que son las cosas que estuvimos conversando. Preguntar bien por qué esa es una objeción real y por qué no me compraría. Y eso también va a ayudarnos a resolver esa objeción y una vez resuelta ya no hay razón para no comprar. Entonces le mostramos todos los beneficios y le pedimos de una manera sutil que nos dijera cuáles son sus objeciones reales para no poder comprar. Y esa objeción es la que tenemos que resolver. Resolviendo eso tenemos el cierre hecho. Y el último que me gustaría comentar es el cierre de él por Cospin. ¿En qué consiste eso? Básicamente es convertir la pregunta que mi posible cliente tenga en una en un sí en una razón de compra en una pregunta de cierre. Si por ejemplo si yo estoy vendiendo un auto y el cliente me dice ¿sabes qué? Sí, está muy bonito pero no me gusta en color azul. ¿Lo tendrá en rojo? Me hizo la pregunta si lo tenía en rojo. ¿Qué es lo que hago yo? Le dije ¿en rojo? Sí, perfecto. Si lo tengo por favor pasa por aquí y firme la compra. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta pregunta que me dijo que este posible cliente me hizo y no lo tendrá con tales características o con tales situaciones? O de alguna manera lo estoy transformando en que él me está diciendo que si tuviera esa característica o ese color en este caso estaría dispuesto a comprar mi producto y servicio y eso lo transformo en una en una razón de compra para cerrar este negocio. Si ustedes ven acá hay ocho estrategias de cerrar hay muchas más hay alrededor de 50 o algo así pero estas creo que son las más tangibles más concretas para poder cerrar un negocio en forma rápida. Entonces recuerden que el negocio y la venta se cierra bueno se cierran realmente cuando me pagan pero la venta se cierra con el cierre porque si no son solo intenciones de compra y si son intenciones de compra finalmente se transforman en un negocio y en la medida que va pasando el tiempo va decayendo el interés entonces preocupémonos de que nuestro proceso de venta que parte con preguntas apropiadas con traer a los o en realidad antes parte con traer a los prospectos calificados hacerle las preguntas apropiadas entender su problemática resolver las soluciones o entregarle soluciones entender cuánto es el costo de no resolverla y finalmente estrategias de cierre hacen que nuestro nuestro producto nuestro servicio se vaya vendiendo de una manera apropiada lo interesante acá que cuando por eso el título vender en tiempos difíciles es que vender antes versus vender ahora ha cambiado las necesidades de los clientes han cambiado las prioridades han cambiado entonces ¿qué es lo que pasa? las manejos de cuestiones las preguntas los requerimientos los intereses de mis clientes van cambiando el proceso de venta es un proceso dinámico que tenemos que estar permanentemente revisando actualizando ¿por qué escribir los manuales? porque me permite no tener que reinventar la rueda cada vez entonces a medida que yo voy entendiendo cómo cambió la realidad de cada uno de nuestros clientes también permite adaptar nuestro proceso de venta de manera de poder obtener el resultado que queremos y como les decía al principio las ventas son matemáticas cuando yo voy entendiendo entre una fase y otra cuáles son mis tasas de cierre o tasas de avance me permite tomar ciertas acciones ver cómo cambia ese número y en base a eso irme quedando con la estrategia o con la metodología estrategia que funcione de una mejor manera aquí está la presentación como les decía si ustedes quieren descargarla ya sea con el código QR o con esa dirección web está todo esto para que podamos revisarla nuevamente y para ir cerrando ahí está nuestro dato de contacto me imagino que hay una serie de preguntas que me gustaría dejar abierto ahora si Raúl nos puede ayudar con ella están nuestros datos de contacto ahí en nuestra página web en nuestras redes sociales hay un montón de información gratuita de tips ideas y conceptos que les pueden servir y obviamente están nuestros correos y nuestros teléfonos celulares si es que eventualmente tuviera alguna pregunta que les gustaría hacer puntualmente en nuestra página web si les interesa hay una opción de solicitar una asesoría gratuita donde podemos conversar específicamente su negocio y de preguntas concretas que tengan que podamos resolver muchas gracias Andrés realmente te felicito muy interesante hemos tenido gente pendiente hay unas poquitas preguntas considerando que el espacio es reducido en tiempo hay una primera que tiene que ver con la venta de commodities cuál sería la estrategia correcta de venta de commodities a ver básicamente un commodity lo que se entiende por commodity es algo que todo el mundo vende exactamente lo mismo y por lo tanto normalmente compiten por precio ¿sí? ¿qué es lo que hay que hacer ahí? o por lo menos cuál ha sido mi experiencia creo que entender realmente las necesidades del cliente nos ayuda a diferenciarnos cuando entendemos lo que el cliente lo mueve necesita el cliente está dispuesto a pagar más porque tiene un dolor que no está resuelto un ejemplo concreto en algún hace un tiempo atrás estuvimos viendo este tema con un rentacar que básicamente perdía todas las licitaciones ¿por qué? porque arrendaba exactamente los mismos vehículos que el resto y obviamente la licitación la diferencia era precio al empezar a entender al cliente cuáles eran sus necesidades sus objetivos qué es lo que lo movía qué es lo que le dolía nos dimos cuenta que siempre estaban atrasados en enviar la licitación y por lo tanto las decisiones eran apresuradas siempre eran urgentes siempre estaban tarde entonces ¿qué hicimos? dijimos ¿sabe qué? mira tengamos un stock de vehículos que sean que le sirvan a cualquiera y lo que hacemos es tomemos la licitación y ofrezcamos entrega en 24 horas mientras tanto se prepararán los vehículos finales y nos empezamos a ganar todas las licitaciones ¿qué quiero decir con esto? que a medida que nosotros hacemos las preguntas correctas por eso puse una parte de las preguntas de de preguntas abiertas básicamente levantar necesidades porque nos permite levantar un montón de información que nos permite diferenciarnos de alguna manera y cuando logramos tener algo concreto preciso que nos diferencie la gracia de eso es que nuestro nuestro cliente decide decide comprando y la decisión no necesariamente es precio cuando uno encuentra algo que resuelva su necesidad uno sí está dispuesto a pagar ¿hay alguna otra pregunta? mira en general están enfocadas hacia justamente el manejo de los precios en el cierre hay una que tiene que ver justamente con el mercado de los arriendos y el manejo del precio en el final dice algo así como en el caso de arriendos de una propiedad ¿cuál sería la técnica cuando solicitan rebajas en cada don de arriendo mensual en la etapa de cierre? a ver yo creo que acá una de las cosas que hay que entender como decía hace un rato atrás es que de alguna manera las necesidades las motivaciones dado lo que se está viviendo hoy día han ido cambiando los problemas son distintos si hablamos por ejemplo el tema de una propiedad hay que entender varias cosas lo primero es que basta que una propiedad es mucho más rentable arrendar una propiedad a un precio más bajo que mantenerla vacía dos, tres, cuatro meses finalmente la pierdo mucho más esperando sacarle un mejor precio salvo que no tenga necesidad y me dé lo mismo que esté vacía ahora en general y esto no solo para las propiedades cuando uno hace una rebaja de precio al cliente en general le gusta ganar no le gusta perder entonces cuando me pide una rebaja y yo se la entrego está ganando sin embargo si me pide una rebaja y yo se la entrego a cambio de quitarle algo por un lado gana el precio pero por otro lado pierde alguna funcionalidad pierde algo por ejemplo yo le podría decir en el caso de una propiedad perfecto si yo se la puedo obviamente hay que entender el cliente el contexto pero yo le podría decir ok le puedo hacer un 10% de descuento pero usted por ejemplo me deja dos meses en garantía en vez de uno o le podría decir le hago un 10% de descuento pero se la puedo entregar en dos meses más entonces entendiendo la urgencia entendiendo la realidad de este cliente lo que anda buscando el hecho de darle algo pero quitarle otra cosa por el lado de alguna manera hace que que el cliente sienta que perdió algo y normalmente cuando eso pasa terminan con las condiciones iniciales hay que entender que hoy día como les decía las 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 necesidades han ido cambiando probablemente no es que no necesiten pues que hoy día no haya flujo para poder pagar el arrendo completo a lo mejor lo que se podría hacer es que mire perfecto ahora págueme la mitad durante los primeros 3 meses pero los 9 meses restantes para completar el año le hago un recargo para poder recuperar entre comillas lo que no se pagó al principio entonces por un lado le estoy dando pero por otro lado también le estoy quitando ciertas cosas yo creo que eso es lo que hay que entender pero en la medida que hacemos las preguntas correctas vamos buscando soluciones que sean beneficiosas sean para ambas partes siempre dando algo pero también quitando algo al respecto si que implica una reducción de precio esa sería un poco la recomendación gracias Andrés una última pregunta para ya aterrizar en la situación en que estamos en el público existe interés de saber si te atreves a a predecir cuáles serían los rubros en los que probablemente las ventas pudieran recuperarse más rápidamente terminada la pandemia por así decirlo Es una buena una buena pregunta y desgraciadamente no tengo una bolita de cristal pero yo te podría decir los rubros que de alguna manera se han visto beneficiados hoy día ¿ya? Hoy día hoy día tenemos dos extremos los que han sido más perjudicados y los que han sido más beneficiados los más perjudicados son todos los que tienen relación con gente restaurantes empresas productoras de eventos todo lo que tiene que ver con reuniones masivas de gente que de alguna u otra manera han hecho que sus negocios se hayan parado básicamente porque hay ciertas restricciones que no permiten que cierta cantidad de gente se ponga pero por otro lado tenemos empresas en lo extremo tenemos empresas cuyas ventas yo he visto que se han multiplicado por incluso diez veces ¿cuáles son? son las empresas de retail todos los que hoy día están vendiendo a través de con despachos a domicilio porque servicios básicos de hecho si miramos hay muchos que se han reconvertido y han empezado a vender a través de internet las empresas que de logística todos los que hacen despachos también de alguna manera se han reconvertido y le ido bien entonces la pregunta es difícil ¿cuál se va a recuperar antes? si tú me preguntas a mí yo creo que todo lo que tiene que ver con restaurantes eventos estas cosas se va a recuperar muy lento las empresas que venden productos servicios el retail en tiendas físicas yo creo que probablemente podrían recuperarse rápidamente ya cuando la gente empiece a salir pero si también hay que entender que el mercado cambió la gente adquirió nuevas costumbres aprendió de nuevas tecnologías aprendió que hay cosas que funcionan no necesariamente presencialmente entonces hay que tener ojo con eso empresas de servicios que de alguna venda presten servicios que puedan ser hoy día de forma remota vía este tipo de tecnología probablemente van a seguir funcionando igual empresas tipo constructoras u otras donde requieren gente personal esas deberían volver a sus condiciones normales creo yo dentro del corto plazo turismo creo que es algo que se va a demorar un rato en envolver eso te podría decir ahora más que eso es difícil es difícil apostar es difícil apostar es cierto pero ya hay una por lo menos hay una idea ¿no es cierto? y sobre todo en aquellas cosas en las que se han ido acumulando las necesidades y que necesariamente tienen que tener una satisfacción en algún momento estoy pensando en aquellas personas que han postergado mucho temas de salud etcétera eso digamos las cosas han seguido produciéndose las enfermedades han seguido produciéndose y tendrán que ser satisfechas y resueltas más pronto que tarde exactamente depende mucho el rubro es difícil aventurarse sí bueno Andrés un millón de gracias hay interés en tener nuevamente el QR vamos a ponerlo finalmente para que puedan descargar la 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 presentación y y a todo el público agradecerle también esta esta presencia hoy día entendemos que ha sido altamente valorada por ustedes sus preguntas han sido traspasadas en el momento en que podemos y tenemos el tiempo para ello y los invitamos a continuar asistiendo a nuestros webinars que estamos entregando y ofreciendo en la Cámara de Comercio de Santiago muchas gracias hasta luego Andrés te veremos pronto nuevamente por aquí muchas gracias Raúl ahí en la pantalla está el QR para el que quiera descargar la presentación muchas gracias por la por la invitación y nos veremos en una pronta en un prontamente en otro seminario muchas gracias nuevamente adiós gracias chao